¿Qué tal mochileros? Estamos aquí en Alterdo Sao y una de las cosas que se pueden hacer es este paseo en la Floresta Nacional. Para llegar hasta aquí hemos venido en un barco más o menos en una hora de viaje y después hemos tenido que hacer una caminata que entre ida y vuelta se compondrá de 7 kilómetros aproximadamente. Y hemos llegado por ejemplo a este magnífico punto, ¿no es así Josú? Bueno, en nuestra espalda tenéis el árbol de Samahuma. Aquí donde lo veis que es muy 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 alto, tiene entre 250 y 300 años y da un fruto que tiene como una especie de forma de banano pero no se come. Y aquí vamos a ir ahora a un punto que tiene una vista panorámica espectacular que se llama Almirante. Seguidnos en las redes sociales y muy pronto podréis ver el reportaje de esta excursión. Ya sabéis, paseo piquirá, no os lo perdáis.